De este momento me voy a poner un poquito... No estoy temblando por el frío que está haciendo Miami, eh. Estoy temblando por la tremenda estrella que está en nuestro programa en la noche de hoy. Ella es bella por dentro y por fuera. Tiene un talento increíble. Canta como una diosa. Para mí es un placer tener conmigo a Selena. Selena, te admiro mucho. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. ¿Qué te trae por acá, por Miami? Bueno, ahorita estamos haciendo promoción para el disco. Se llama Prohibido. Estamos haciendo algunos programas de televisión aquí. Y pues me da mucho gusto estar aquí. Hace mucho tiempo que hemos estado aquí, pero me da mucho gusto estar en un vuelto por acá. Con permiso de tu esposo, quiero decirte que estás más bella que nunca. Estás más delgada. ¿Cómo haces para cuidar tu cuerpo? Bueno, este... con mucho amor. No, de veras, este... Este año, un año pasado, en el 24, yo vi muchos programas de televisión. También me puse un poquito de... Pues gorda. Este... De comer tanto pan y tortillas y todo eso, porque me encanta comer de todo. Y hoy... Yo dije, en 95 iba a ser mi año para bajar en peso. Y estoy haciendo un poquito de ejercicio. Estoy con la mitad de lo que como normalmente. Y esa es, yo creo que la razón que para allá empiezo. Tu nuevo disco, Amor Prohibido, ¿crees tú que te ha abierto las puertas a nivel internacional? Yo creo que sí. Este disco ha sido muy especial para nosotros, porque ha cruzado muchos barrios o fronteras, perdón. Este disco ha cruzado México. Este... ha pegado muy fuerte. Ha sido un éxito México, también en Puerto Rico, también en Centroamérica, como Suramérica. Y gracias a Dios, todo va muy bien. Tu música no es netamente tejana, corrígeme, o sí lo es, porque me gusta a todo el mundo. Sí, bueno, el grupo es tejano y tenemos música tejana en este disco, pero hemos tratado de combinar músicas como la canción Tecno Cumbia, es un poquito de pop rock, combinado con música de cumbia, ¿no? Bueno, vamos a tratar de experimentar un poquito más, combinar tipos de música para inventar algo nuevo. Y siento con este disco, vamos a... pues yo no quiero dar los secretos, porque va a estar algo nuevo. Pero yo siento que la gente va a gustar. Me hace muy... Déjame decir, fue un honor completamente trabajar con los muchachos, porque tienen mucho talento. Son muy talentosos. Y yo creo que esta canción enseñó al público que yo puedo cantar otros tipos de música, como preparándonos, perdón, preparándonos, correcto, para el mercado mundial.